Hoy las víctimas de la violencia en Colombia construimos un camino de esperanza hacia la paz, la reconciliación nacional y la no repetición. Desde nuestros corazones sentimos que ha llegado la hora no sólo de avanzar en el proceso de paz, sino de reparar integralmente a todas aquellas víctimas que por espacio de 50 años hemos sido maltratados por este conflicto armado. Este centro regional fue un sueño, un sueño que tuvieron las víctimas, pero que también tuvimos desde la unidad y la gobernación y la alcaldía. Se pensó para que fuera amable, para que fuera digno, para que mientras las víctimas estaban esperando ser atendidas pudieran estar en contacto con la naturaleza, pudieran estar esperando con dignidad y por eso para la unidad para las víctimas, para el equipo regional, para el equipo de la territorial, para Jorge, para todo el equipo del nivel nacional, pues este momento sí es un momento muy importante. Invertir en los proyectos de vida de las víctimas es invertir en el desarrollo de la comunidad y es invertir en el desarrollo municipal. Para atender cerca de 49.200 víctimas registradas por la unidad en Soacha, van a poder encontrar un servicio, una atención integral para la reparación establecida en la ley 1448 del 2011. Esta ley, la creación de la unidad de víctimas, todo lo que ha avanzado Colombia, no tiene precedentes y no tiene comparación en el mundo. ¿Por qué nos sacan de nuestro hogar y nos dejan sin con qué poderle brindar a nuestros hijos aunque sean un par? ¿Es que acaso no tienen sentimientos? Yo creo que a ellos no les gustaría que les hicieran eso. ¿Por qué nos destrozan el corazón asesinando en nuestra cara a un ser querido? Vemos como su sangre se derrama y nosotros quisiéramos reivirlo. Y lo que más nos duele es que los han tirado como si fuese un animalito. Ojalá Dios los perdone, porque ellos no saben lo que hacen. Son unos seres los cuales se han dejado cegar por el odio y el rencor. Y se sienten fuertes al causar muerte y destrucción. Pero muy pronto Dios tocará las puertas de su corazón. Y muchas palombras en el cielo volarán con un mensaje inmenso diciendo Cesa la violencia, triunfa la paz, porque esto es lo que necesita nuestra nacionalidad.